Este domingo se habían definido ya los primeros participantes de la próxima ronda, un resumen de los ocho partidos disputados en el siguiente informe de Vera Dimitriva. La rusa Nadia Petrova continuó eliminando a las favoritas y campeonas de Grand Slam. Después de haber ganado en la tercera ronda ante Kim Clisters, Petrova, número 19 del mundo, se impuso en los octavos a su compatriota Svetlana Kuznetsova por 6-3, 3-6, 6-1. Otro duel ruso entre María y Kirilenko de Nara Sáfena terminó con una sorpresa. En el final del primer set, cuando el marcador señalaba un 5-4 a favor de Kirilenko, Sáfena, finalista del año pasado, decidió retirarse debido a una lesión en la espalda. Es una pesadilla para mí. Esto no tendría que haber pasado. Durante seis semanas estuve entrenando sin sentir dolor. Estaba muy feliz de poder jugar. Y de golpe mi lesión se agrava. No sé qué voy a hacer. Cualquier movimiento me causa dolor. La belga Justine Nen continuó su marcha hacia la final. En el enfrentamiento contra su compatriota Janina Wijkmaier, Nen campeona de 2004, se impuso por 7-6, 1-6, 6-3. La ex número uno del mundo se llevó el primer set en el tiebreak, pero perdió el segundo. En el tercero impuso su técnica y finalmente ganó. Mientras tanto, Zheng Ji entró en la historia al convertirse en la primera jugadora china en alcanzar los cuartos de final del abierto de Australia. En los octavos, la asiática venció a la ucraniana Alona Bundarenko por 7-6, 6-4. Los aficionados argentinos sufrieron una gran decepción. Es que Juan Martín del Potro, el único argentino que quedaba en el cuadro, fue derrotado en los octavos de final por Marin Cilic, por 5-7, 6-4, 7-5, 5-7, 6-3. Los dos lucharon por cada punto, dejando todo sobre la pista, pero a Del Potro le faltó poco. Cilic, décimo cuarto, preclasificado, alcanzó por primera vez los cuartos de final del abierto de Australia. Fue un gran partido. Mi victoria sobre Del Potro demuestra que mi participación en esta etapa del torneo no fue casual. Llegué hasta los cuartos de final y no voy a dejar pasar esta oportunidad. Por su parte, Rafa Nadal avanzó los cuartos de final casi sin complicaciones. El español número dos del mundo se impuso al croata Ivo Karlovic, por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-4. En dos horas y 36 minutos. En la siguiente ronda, Nadal se enfrentará a Andy Murray. Difícil, bueno, un partido complicado, ¿no? De los partidos más difíciles que puede tener en el circuito hoy en día, ¿no? O sea que, bien, a intentar disfrutarlo. Estoy consciente que cualquier cosa puede pasar. Tranquilamente se puede perder, pero también se puede ganar. O sea que hay que estar preparado para luchar en todo momento y preparado para que las cosas vayan bien, para que las cosas vayan mal. Precisamente Andy Murray logró clasificarse a esa etapa del abierto de Australia por primera vez en su carrera. El británico ganó ante el estadounidense John Isner por 7-6, 6-3 y 6-2. Durante poco más de dos horas que duró el partido, Murray quebró tres veces el saque de Isner y no cedió el suyo ni una sola vez. El estadounidense Andy Rodic avanzó a los cuartos de final al vencer al último sudamericano que quedaba en el torneo, Fernando González, por 6-3, 3-6, 4-6, 7-5 y 6-2. El billete a las semifinales, Rodic número 7 del mundo, lo buscará ante el croata Marin Cilic. Viera Dmitrieva, RRT.